Y el futuro cambió, Aida Lovelace, llegó a entender, que la ciencia es mejor, si aceptas que, hombre y mujer, igual de inteligente son. Loomis de leyenda, hoy, Aida Lovelace. Una por ahí, y otra más. Venga, 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 hola, hola, hola. Venga, 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 hola. Me han quitado la última vida. Uy, esto se está poniendo cada vez más difícil. Sí, 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 a ver, a ver, derecha, derecha, izquierda, izquierda, izquierda. Sí, sí, corre, corre, corre. Chicos, ¿cuándo vais a dejar de jugar a eso? No, no, no. Jopeta Lucho, me prometiste que hoy íbamos a jugar al escondite. Lulila, no le distraigas, está a punto de batir su propio récord. Toma esa, y esa. Trescientos cuarenta y cinco mil puntos. ¡Guau! A ver, ¿me dejáis echar una partida? Eh, yo que tú no la intentaría. Las chicas no sabéis jugar a estas cosas. ¿Y eso por qué? Las chicas podemos ganaros en lo que queramos. Sí, sí, ya. Seguro que no pasáis de la primera pantalla. Ay, a ver, listillos. ¿A que no sabéis que si no fuera por una chica, quizás no tendríais videojuegos a los que jugar? Sí, ya. ¿A que no me creéis? Mirad, se llamaba Ada Lovelace, y su historia os dará una lección. Ada nació a principios del siglo XIX. Su padre era nada menos que el famoso poeta Lord Byron. Desgraciadamente, no lo veía demasiado. Se pasaba el día de fiesta en fiesta con la cabeza en las nubes. Enfadada con él, su madre decidió educar a Ada por su cuenta, alejándola de las fantasías de su padre. Por eso le hizo estudiar algo más racional como ciencias y matemáticas. Pero Ada pronto se dio cuenta de que en la ciencia también se necesita mucha imaginación. Viajó por todo el país viendo extraños inventos como unos telares que se movían solos. Unas tarjetas llenas de agujeros decían a aquellas máquinas lo que tenían que hacer. Ada se quedó pensativa. Aquel invento tenía muchas posibilidades. Poco después conoció al matemático Charles Babbage, famoso en todo el mundo por inventar la primera calculadora mecánica capaz de hacer pequeñas cuentas. Babbage estaba fascinado por los conocimientos de la joven Ada. Así que comenzaron a compartir sus ideas. Él le contó que tenía pensado crear una máquina mucho mejor que la anterior, que podría hacer cuentas mucho más complejas. Pero Ada pensaba que en el futuro máquinas como esa podrían hacer cualquier cosa y cambiar la vida de las personas. Sin saberlo estaba dando forma al primer ordenador de la historia. Así que pidió a Babbage que le permitiera trabajar con él. Pero este no quiso. ¿Qué pensaría la gente al verle trabajar con una mujer? Ada se quedó muy triste. Hasta que años más tarde le encargaron traducir un artículo sobre la máquina analítica de Babbage. Ada se tomó tan en serio el trabajo que además de traducirlo comenzó a escribir sus propias ideas. Se acordó de aquellos telares que recibían las instrucciones de un simple cartón lleno de agujeros. Estaba convencida. La máquina analítica podía servir para muchas más cosas. Tan solo había que darle otro tipo de órdenes. Además de utilizar números, Ada creó un código para usar letras y símbolos. Así fue como aquella joven inventó la programación. Es decir, la forma en que los ordenadores reciben instrucciones para resolver problemas, hacer cuentas o incluso crear videojuegos. El artículo se publicó con sus iniciales, para que nadie supiera que lo había escrito una mujer. Aunque sus ideas revolucionaran las matemáticas, Ada fue olvidada por completo. Hasta que muchos años más tarde se supo que una mujer había sido la inventora de la programación de los actuales ordenadores. Por eso, desde entonces, uno de los principales lenguajes de programación lleva su nombre. Y cada mes de octubre se celebra el Día Internacional de Ada Lovelace, para recordar los logros de todas las mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología. Ah, así que ella fue la inventora de la videoconsola. No, Lublu. Eida ideó la forma de hacer los programas que utilizamos para trabajar, escribir o jugar a videojuegos. Toma, Lupita. Te dejo echar una partida. Y si no sabes jugar, te puedo enseñar. ¿Sabes qué? Creo que ya no quiero jugar a esos aparatos. ¿Pero ahora qué pasa, Lupita? Prefiero irme a casa a estudiar como Eida. Quiero hacer un videojuego para demostrarle a estos brutos que las chicas somos tan buenas en esto como ellos. Creo que no va a hacer falta. Lulila está a punto de superar a Lucho. No creo. Mi récord va a quedar escrito en los libros de historia de los... ¡Lo ha conseguido! Pues no era tan difícil. Y encima ha pasado el juego entero. ¡Sí! Pero eso es imposible. No te preocupes, Lucho. Si quieres te enseño mis truquitos. No creo que quieras. Como las chicas no sabemos jugar... ¡No te muevas! ¿Pero qué pasa? Estás a punto de asistir a un momento histórico. Acabo de inventar una máquina revolucionaria. Pero si eso es una tostadora. De eso nada. Es la primera tostadora de zanahorias. ¡Ay! Este conejo ya ni me crispa las orejas. Boing, 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 boing. Zanahorias tostadas. ¡Mmm! 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 Lo quiso alejar. Haciéndole estudiar matemáticas y ciencias. Pero descubrió que la imaginación no está de más. Y viajando por el mundo observó que unos telares se movían a través de unas tarjetas especiales. Con muchos agujeros que la máquina leía. Y Eida imaginó la de cosas que inventaría. Y el futuro cambió. Eida López llegó a entender que la ciencia es mejor si aceptaste hombre y mujer igual de inteligente son. Conoció a Babesh, un matemático de renombre que había inventado la calculadora Manuá. Y quedó asombrado con las ideas de Lovelace mas nunca quiso con una mujer trabajar. Pero años más tarde Eida recordó aquellos telares inspirada por la máquina analítica de Babesh. Inventó un código nuevo con símbolos y letras la manera en que hoy en día los ordenadores piensan. Y el futuro cambió. Eida López llegó a entender que la ciencia es mejor si aceptaste hombre y mujer igual de inteligente son. Eida López llegó a entender que la ciencia es mejor si aceptaste hombre y mujer igual de inteligente son. y en los dolores que quieren en todo mundo. Y la ciencia es mejor ¿Qué pasa? Gracias.